Esto pasó en Santos Pecadores Cuando ponemos este tema es porque tenemos una nota y es una hermosa nota porque está de paseo aquí estamos, ella se llama Florencia Jiménez pero más conocida como Floxy ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy contenta de estar acá en la radio con ustedes Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuándo llegaste? Ya perdí la cuenta No, pero estoy viajando hace un tiempo ya desde el 13 de enero y a Barcelona estuve hace dos semanas hace una semana, después me fui a Roma y ahora volví. Lindo, ¿qué tal Roma? Belísimo. Es amor al revés, ¿sabías? Sí, sí, sabía. Te mataste con el... Así empezó la nota Acaba de destruir una nota Acaba de destruir una nota ¿Estás viviendo de tu blog? Sí, estoy viviendo de mis redes Hace tres años ¿Hace tres años? ¿Y estos viajes tienen que ver con eso o estás de vacaciones? No, mirá, si querés que te cuente la verdad Quiero que me cuentes toda la verdad Quieren que les cuente en exclusiva toda la verdad La verdad y la verdad La verdad No, la verdad es que estuve viajando mucho para Argentina el año pasado porque, bueno, obviamente estaba todo restringido he hecho trabajo de viajar y la verdad que estaba viajando mucho hasta que vino la pandemia, obviamente, como todos y me estaba cuidando no quería viajar al exterior porque decía, uy, si me agarro comida afuera es un garrón, tengo que aislarme 10 días En temas médicos Exacto Y al fin de año me agarré COVID y pasé año nuevo sola con mi perra Vamos a desmerecer a mi perra ¿Cómo pasaste ese COVID? ¿Fue un COVID? Fue leve, estuve dos días con fiebre así como pensaba que se me iba al mundo pero nada, no estuvo tan mal dentro de todo por suerte lo pasé levemente estaba vacunada, así que bien Pero bueno, dije, la verdad basta, o sea, ya está este es mi punto límite con esto, ahora ya estoy inmunizada cuando vuelvo a Argentina no necesito PCR porque si presentás su certificado de recuperación Ahora sí Claro, bueno, igual ahora ya lo sacaron eso pero el PCR Pero bueno, dije, bueno, listo es el momento de viajar y empecé a llamar a mis amigos de acá que tengo amigas en Madrid y en Barcelona y todo y me dijeron, veníte y dije, listo, ya está me tomo vacaciones me desconecto de las redes porque estaba como muy quemada y bueno, está buenísimo porque estoy visitando amigos y estoy como más en onda vacaciones pero bueno, obviamente generando contenido porque estoy viajando pero relax En un momento yo tuve solamente tres meses en donde decidí viajar dije una vez me tomo tres meses para viajar porque tenía ganas de conocer España bueno, después terminé viniendo a vivir y en ese movimiento hubo un momento en esos tres meses que al tercer mes dije me cansé de viajar quiero volver ¿te pasa? En algún momento bueno, me pasó el año pasado cuando estuve viajando por Patagonia me fui dos meses en auto con mi perra llegué hasta Río Gallegos Te acompañan todas Sí, no, bueno pero fue porque un poco que me acompañó durante la pandemia y dije no, yo no puedo viajar sin ella no puedo hacerle esto necesito agradecerle todo lo que me bancó Estuvimos las dos encerradas ¿Qué perra es? Es un San Bernardo No, es una mestiza de Maltés pesa 8 kilos Es llevable Tiene Instagram arroba soy catita la pueden ver Es influencer también O sea, acá se agarra todo Obvio, obvio Acá se aprovecha todo Acá se aprovecha todo No, 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 ni hablar Y bueno, estuve viajando con ella manejando sola casi 10.000 kilómetros Ah, bien Estuvo buenísimo Sí, tuve el sponsor de Ford que me dio la camioneta Muy bien Uy, qué bien Bien Estuvo bueno el viaje Fue muy liberador porque estaba como muy quemada y manejar en la ruta y sobre todo en la ruta 3 la de la Costa Azul hasta de Chubut a Santa Cruz y después cruzar a la cordillera todo fue como súper liberador Muy terapéutico ¿Cómo es la vida de alguien influencer? Vos todo el tiempo estás pensando en esto o hay un momento porque el problema cuando uno trabaja por ejemplo Argen Chef se levanta a la mañana y sabe que de 9 a 5 de la tarde trabaja y listo ya está Y que también tiene la media luna el cañoncito Claro, sabe que tiene que hacer Tiene su menú Claro, sí, sí Vos tenés también un horario y decís bueno hasta acá y después disfruto o porque hay como una mezcla de todo al mismo tiempo convengamos que viajar es un placer y que cuando uno lo tiene como trabajo de todos los días el placer se va perdiendo Sí, a ver me pasa un poco de todo lo que dijeron Por eso precisamente estaba tan quemada que dije me voy a desconectar y avisé a mi gente mis chicos mis Fluxilibers que me desconectaba unos días porque necesitaba necesitaba no poner nada en las redes Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo viajo también me gusta veo algo lindo y me gusta compartirlo porque sé que la gente le gusta después me manda fotos buenísima esta recomendación estuve acá o también están como reconfundidos todos con todas las restricciones que cambian todos los días y yo estoy tratando de informar un poco de todo eso la realidad es que siempre uno tiene que estar atento para aprovechar los momentos o sea, si yo voy por la calle y pasa algo o bueno que está copado para transmitir es eso y por ahí bueno no digo ah no, estoy descansando o estoy trabajando o sea que el desconectar de una persona así es es muy difícil es encerrarse en su casa claro prácticamente para vos es un lío porque tu trabajo es tu ocio o sea es mi pasión porque yo lo entiendo como eso pero claro es muy difícil el desafío más grande que tenemos los que hacemos esto es poder separar y entender que es un trabajo y a lo que es un placer porque a veces viste por ahí eso a las 2, 3 de la mañana y seguís generando cosas o editando y tu día tiene no tiene el que está en la reunión familiar y dice che, esto me sirve para basta todo el día con el blog no, vas a comer y tus amigos nadie coma no toques eso a media luna tengo hambre no me jodas claro no, no me sirve mordida, dale por eso hay un momento donde siempre decimos el trabajo pasa a ser trabajo algunos, ¿no? cuando se convierte en trabajo deja de ser placentero ¿te pasó? mira, por ahora no por ahora es placentero pero ya te digo me pasó con esto decir, bueno basta, este es mi límite no quiero más mostrar nada quiero disfrutarlo para mí y ya fue una actitud que bueno fue sana también porque de esa forma pude como recargarme y cuando volví bueno, tengo ganas de compartir y todo ¿y ahí cómo hiciste? dijiste, muchachos 10 días de hacemos una pausa voy a subir fotos que se me cantan a mí de ahí abajo no me molesten o sea, lo avisás o como que lo dejas fluir no, en realidad lo que hice fue poner una foto en Ezeiza con un cartel photoshopeado que puse cerrado por vacaciones y les dije no dije ni a dónde iba ni cuándo volvía ni nada les dije que entiendan y la gente la verdad que lo entendió porque yo estoy siempre conectada y bueno, nada era lógico que necesitaba una idea ahora voy a hacer una pregunta un poquito más del área de producción ok vos empezaste en Argentina a viajar en realidad no yo te cuento yo trabajé la mitad de mi vida en el aeropuerto de Ezeiza en distintas líneas entonces yo por eso tenía acceso a pasajes de empleados que eran mucho más baratos y dije mientras dure este trabajo voy a viajar por todo el mundo lo más que pueda soltera eras no, no estuve porque también es un tema si estás en pareja hay que organizar coordinación que hacemos el fin de nudo no estoy y los destinos no, que te vas a ir a tal lugar no, es horrible yo tengo ganas y quiero ir a Siria claro claro no yo desde que empecé el aeropuerto a los años estaba en pareja y estaba viajando también con él con mi ex novio y después también viajé con mi familia con mis hermanos porque vos tenés pasajes para darle a tu grupo familiar entonces yo yo digamos nunca me cerré a decir bueno viajo solo en pareja no, yo viajaba sola en pareja ahora son la dupla con Catita ahora con Catita ahora pero disfruto mucho viajar sola la verdad que es el mejor viaje o sea que nadie se ofenda pero me encanta los viajes solos no, que está muy bien también porque uno tiene la libertad de no estar condicionado para hacer nada totalmente ahora siguiendo con esta charla por donde estamos yendo vos estabas en Aerolíneas tenías tus contactos tenías tus pasajes sabías cómo moverte ahí ahora cuando venís a este lado del mundo que vos decís bueno yo tenía ahí un convenio Ford me di una camioneta cuando llegás acá esos contactos la mayoría no sirven exacto cómo fue el retomar el proyecto porque no lo dejaste pero cómo fue el reactivarlo desde este lado del mundo es más complicado a ver lo bueno es que acá se toman este trabajo mucho más serio que en Argentina que está bastante verde el tema de hacer contenidos en redes sociales y todo eso acá tienen como una estructura más formada y la verdad que yo tengo la suerte de tener amigos que son bloggers acá también entonces me cuentan cómo se manejan a ver yo por ahora acá estoy de vacaciones estoy dando vueltas o sea no es mi intención por ahora venirme de este lado del mundo nunca se sabe pero creo que la mejor forma es empezar a hacer contactos y ir golpeando puertas obviamente como siempre se hace no es que uno está sentado y sos tan talentoso que la gente viene a la realidad es que hay que elaborar hay que remangarse y hay que pensar estratégicamente y bueno una puerta de entrada fue en Madrid estuvo en enero la FITUR la feria de turismo más grande de Europa y bueno ahí estuve y estuve haciendo networking digamos contactos y todo y está buenísimo porque no es lo mismo mandar un mail que el cara a cara como siempre pero bueno yo creo que todo es posible pero creo que tengo mucha experiencia en un montón de cosas ya te digo haber trabajado en líneas aéreas durante 20 años distintas líneas aéreas trabajé en British en American en el Italia y qué encontrás de común en ellas y ahora si las tenés que matar matalas acá no están poniendo plata si no te le diría menos detalle estuvo bueno porque trabajé con idiomas de distintos países digamos pero y qué sé yo en aerolíneas aprendí a atarlo con alambre digamos todo porque era una época complicada ahora por suerte está mucho mejor pero fue como mi mejor escuela no sé en British imagínate los ingleses son muy estructurados y había procedimientos para todos tipo para agarrar un lápiz ahí agarra el manual que te dice cómo agarrar el lápiz ¿entendés? es como pasar de bueno los americanos con mucha mucho hincapié en la seguridad los italianos este papá 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 vení filma esto filma esto fue mi último trabajo y la verdad que lo disfruté mucho porque nada son lo más los italianos pero bueno nada ahí yo en mi blog esto fue así en el 2014 empecé a escribir mi blog como un hobby como un hobby nunca pensé que iba a ir de esto ¿por qué empezaste a escribir el blog? porque a ver yo cuando salí del secundario estudié comunicación cuatro años estudié diseño audiovisual la tecnicatura estudié la carrera de fotografía estudié turismo hasta los 32 como que nunca paré estudiar era como la estudiante eterna y todo tuvo sentido o sea poner todo lo que yo había aprendido en un blog contando lo que aparte yo vivía en el trabajo o lo que el lado B que la gente no sabe era el lugar ideal vos pensás que en el blog yo estoy poniendo todo lo que yo sé en un solo lugar y fue por eso un poco tenías una necesidad de compartir y también de advertir a la gente sobre cosas que yo veía en el aeropuerto ¿por ejemplo? por ejemplo situación súper normal no sé viene papá mamá con los hijos me traen la partida de nacimiento plastificada migraciones no lo tomaban en ese entonces no podían viajar no es como ahora que está Renaper todo bueno llanto chicos berrinche en el suelo el matrimonio las puteadas te dije a vos Carolina caótico ahora perdemos y se perdían por ahí un viaje de no sé en ese momento 100 mil pesos por tener algo que o viste la gente cuando pierde la valija yo estuve mucho tiempo en reclamo de equipajes nadie se le ocurre sacar una foto mirar qué marca tiene la valija ponerle un cartel adentro esas son cosas que hacen que tu valija aparezca más rápido porque lo que sucede es que se le arranca el tag entonces vos no tenés más la información entonces qué tenés que hacer empezar a abrir bolsillos y ver dónde está la información por fuera o por dentro entonces nada educar un poco a la gente para que viaje y que sea más sencillo esa es una cosa que nunca hice y voy a empezar a hacer yo sí no solamente lo hago le pongo una chapita vos sabrías valija vos sí me encanta no uno no sabe con qué se va a encontrar chapitas y lo envuelvo y cuando lo envuelvo con el film ese le dibujo el logo de Batman una carita está bien el loco de Batman yo igual yo igual cuando veo el murciélago una valija que tiene murciélago por todo lado ese claro yo igual recomiendo esas fundas de tela que son tipo cuando sale de la cinta la ves enseguida no usás tanto plástico que es ya no está más he dicho no no está pero bueno con esas fundas está buenísimo y aparte es como un pañal de la valija claro y bueno y realmente los que quieren robar no tienen tiempo para sacarle el pañal de la valija es como que mucho laburo mucho laburo entonces la reconoce fácil y para mí es mucho más práctico ¿dónde se compra eso? nunca la vi claro dice ponle la foto del Diego gigante a la valija hay 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 un montón de lugares que venden estas fundas de poner googlea pero hay aparte en estos locales acá llenos de y todas esas cosas debe haberse hay miles miles de perfiles de Instagram que hablan de gente viajando Juan y Carlos se van a tal lado viajando con Zazaza ¿por qué crees que el tuyo tiene un diferencial por el contenido por cómo mostrás el contenido si es el contenido ¿qué es lo que mostrás de distinto? yo creo que lo que me diferencia es por ahí el background que tengo de trabajar en líneas aéreas y tener información y la gente confía en mí o sea yo vengo construyendo esto ya te digo desde el 2014 yo arranqué en Twitter antes que en Instagram o sea Instagram es el lado lindo digamos pero en Twitter ¿qué pasa? yo estaba trabajando y la gente me decía ay tengo una duda de migraciones y yo por ahí justo pasaba por migraciones y le preguntaba tal cosa y la respondía por Twitter entonces la gente como que a partir de ahí empecé a crear digamos un perfil confiable en el cual la gente confía en mí y me veo muy transparente porque me muestro como soy totalmente la gente como que piensa que es la vecina que está viajando y está es como que siente que es un perfil cercano y yo creo que mi diferencial es la información cuando no tenés la cara empresarial y sos tu cara sos una persona es un poquito más siempre de cálido ¿no? totalmente pero igual les cuento algo que seguramente no sabían yo estuve cuatro años enmascarada o sea yo no mostraba mi cara sí, eso sabía por miedo por miedo digamos a represalias no, no porque digamos trabajaba en British Airways cuando empecé y en el manual de usuario de redes sociales no había que mostrar y exponer entonces yo dije no voy a tener problemas entonces usaba un avatar de una azafata de Panam claro y bueno le imprimí en cartón en escala real entonces en todas las fotos y los viajes que me invitaban yo salía con la máscara ¿qué pasa? cuando yo decidí que digo bueno esto empezó a crecer no puedo manejar las dos cosas a la vez por tema de tiempos y qué sé yo dije bueno me la juego voy por esto dije bueno tengo que empezar a aparecer porque claro porque si no no podía aparecer en videos me pasó que me invitaron un viaje de Paypal con 18 influencers de todo el mundo cuando llego me hacen firmar un contrato que me iban a firmar las 24 horas y yo digo no no pará pará flaco un momentiño my face no le digo yo tengo que usar máscara claro y me miraron y digo bueno ok entonces tuvimos que arreglar que los camarógrafos me tenían que hacer una seña cuando me iban a filmar yo me ponía la máscara y tipo parecía tomando un vino con la máscara o sea todo así espectacular estuvo muy bizarro lo hice con ese viaje lo compartí con Capitán Intriga con Tomás Valmaceda no sé si lo conoce sí claro que él también en su principio se estaba mascarado pero bueno esa es otra historia y nada fue como muy divertido porque pero bueno yo en ese momento dije ahí me empezó a pesar digo uy que embole tener que hacer esto pero era fue el gancho en su momento porque la gente iba al aeropuerto es más llamativo también alguien mascarado totalmente y la gente me llamaba y yo los iba a saludar con la máscara y nos sacamos una selfie y los subí a Twitter entonces ese fue un poco el gancho buen gancho a ver tengo una pregunta vuelvo al área comercial o quizás a alguien que te está escuchando y dice me gustaría hacer lo que hace los viajes dicen bueno el que viaja es porque tiene plata porque tiene dinero porque es carísimo irte a tal lugar a tal lugar a tal lugar hay algún secreto hay algún tip para pasajes como es la vuelta como le encontrás vos la vuelta a mi no me sale ninguno de los quiero decirte no me sale ninguno de los hash de las trampas no ninguno por ejemplo entro a skycar después me cambia el precio sale que tan barato los viajes a Argentina mentira a último momento no hay nada no me arriego yo pago caro ahora Black Friday compra pasajes 700 a Roma como 700 a Roma pero como no me sale una a mi si bueno hay pequeños hacks pero también hay que saber hay que saber cómo funciona por dentro o sea las líneas aéreas en un avión tienen no sé 90 plazas de las cuales 30 o 20 son las más baratas después cuando se acaban esas pasan a las siguientes 50 un poquito más baratas que son menos restrictivas hasta que es la más cara que permite cambios y todo entonces en realidad es un tema de demanda y oferta cuando cuando esos lugares se acaban ya está pero bueno a veces tiran alguna promoción y hay que estar atentos también a eso de las tarifas cuando hay errores que bueno algunas aerolíneas lo contemplan y otras no hay gente que tiene esa suerte y dice no me mandaron a primera no o el que te dice no fui al aeropuerto sin boleto y conseguí a última hora uno barato 12 euros no le tiene miedo a la India esa persona no le tiene miedo claro es que eso en Argentina nunca pasa acá en Europa no sé si escuché que hay casos pero la verdad tendría que comprobarlo no tengo idea no acá te dicen oferta 10 euros a Londres y cuando entras decís che no tiene valija no ahora sale el 120 si venís con zapatillas son 30 más claro como no voy a ir con zapatillas si venís vestido te cobro 50 euros claro problema tuyo también Flor acá que los costos son tanto más bajos que yo por lo menos no me iría al aeropuerto a conseguir algo barato no oferta al aeropuerto capaz salís a Bali pero por 20 euros me voy no sé a Frankfurt entendés que no es lo mismo Bali pero acá es como que tenés un acceso a eso que capaz no hace falta que haya tantos dementes que digan me voy al aeropuerto con 3 valijas y no sé a donde voy por 50 euros no sé si existe capaz que sí y en la red que no conocemos claro no a ver yo lo que recomiendo hoy en día para viajar y más sobre todo los que están en Argentina que bueno para nosotros está como muy complicado con el euro ya ni sé cuánto está ni quiero saberlo nadie lo sabe no importa pero bueno hay formas de viajar como por ejemplo cuidando mascotas con Trusted Pet Seeders que está bueno que pasa unas casas espectaculares tenés que ser responsable cuidar las mascotas bueno Couchsurfing que hay gente que te ofrece su sillón también lo de hacer voluntariados y trabajo a cambio de comida y en World Packers por ejemplo es una red que en todo el mundo hay muchos en Europa que intercambias trabajo por ejemplo si yo estoy en redes sociales hay muchos que piden contenidos en redes sociales a cambio de te doy una habitación y te suena el almuerzo entonces hay formas a ver por ahí no todas las edades se bancan esas cosas pero bueno si uno quiere viajar le podés encontrar la forma yo por suerte tengo amigos en todo el mundo que me están diciendo venite acá venite acá sillón y todo la verdad por eso puedo viajar así si no realmente si tuviera el alojamiento es lo más caro y una de las últimas una de las últimas preguntas que te hago que nos preguntaba y cómo cómo vive hoy porque vos decís vivo de esto que las marcas te contratan por ser influencer o sea ese es el sí un poco es eso los sponsors que tengo fijos y acciones que salen ahora estoy de vacaciones pero en realidad hay marcas que me acompañan por periodos largos y además también con todo lo que es el tema afiliados que tengo descuentos para mis seguidores y si ellos lo usan a mí me dan comisiones y eso la verdad que me ayuda un montón pero bueno uno un poco se la va arreglando para hacerlo por ahora puedo ir de esto así que estoy muy feliz y agradecida te mandan saludos desde Whatsapp la gente acá escribe JR y dice saludos a Foxy a Foxy tengo la misma pasión que ella y es de viajar bueno muy bien un abrazo y nos mandan hay una foto desde el arco de triunfo bueno digamos arroba Foxy10 la reina de los influencers te dicen acá también otro mensaje yo tengo una pregunta te pasó capaz que más al principio alguna vez de que hayas metido algún canje veniste a este hotel y llegaste a ir a un garrón mira la verdad no nunca me pasó generalmente lo que pasa es que a ver la gente dice nunca vas a decir nada feo pero la verdad es que si te están esperando saben que es como una acción de prensa todos se van a esforzar y van a hacer lo mejor para mostrar lo mejor ahora que es distinto si yo voy por mi cuenta y digo nadie sabe quién soy ni qué voy a hacer y veo algo y bueno sí la verdad no está bueno esto mira justo escribe J.Rivero dice compré pasajes a Argentina por 480 euros es tan barato que tengo miedo que me garquen de alguna manera o lo revendan o algo dice claro bueno bien bien por esa oferta bien barata esa oferta bien también y de vuelta bueno floxy arroba floxy10 la misma obviamente síganla y ahí pueden ver qué tips lugares sí de todo yo un poco voy contando el día a día lo que voy haciendo y sobre todo informando cuáles son los requisitos para entrar a los países más que nada porque es una información como que es muy confusa y bueno yo tengo el know-how de leer esa información todo el tiempo documentación en el aeropuerto entonces lo bajo a tierra para que sea simple para todos espectacular y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba floxy10 y en mi blog floxy.com.ar ahí está muchísimas gracias también pueden buscar a Soy Catita a Soy Catita por favor mi perrita influencer que la extraño muy buenas fotos la viste en el chalten ahí cuando volvés para Argentina o vas a otro lado ahora y después a Argentina este fin de me voy de viaje con mis amigos y no sé voy y vengo de ocio ocio bien merecido no jodan igual yo nunca digo me quedo en casa de vacaciones para no pincharlo soy muy cabulera siempre cuando o despego no despego no puedo pero cuando llego ahí aviso porque me ha pasado viste en el aeropuerto ay me voy vuelo cancelado y bueno chao nunca más me gusta así que misterio pero voy a seguir viajando calculo que volveré a Argentina en marzo pero bueno no sé seguiré dando vueltas tu laburo tiene algo que es bueno que no tenés que andar con tiempos marcados podés seguir laburando en todos lados sí exacto y por eso me estoy dando el lujo la verdad que es un lujo este para mí poder decir bueno la verdad voy donde tengo ganas donde me fluye estoy como muy libre y la verdad que se siente súper bien y más acá en Barcelona que esta ciudad es como una fiesta es increíble sí me contaron eso Barcelona o Madrid último ay no me hagas no no hay que jugarse la hay que jugarse la hay que jugarse la no me hagas esto no me hagas y bueno no me hagas sí lo va a decir lo va a decir lo va a decir le gusta más Madrid le gusta más Madrid le gusta más acá no 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 bueno les voy a decir bueno no puedo es que el mar y la montaña Carragona el mar y la montaña no tenés competencia no no Barcelona me gusta mucho pero me gusta por su personalidad o sea me gusta la personalidad de Barcelona con el orden de Madrid y la limpieza de Madrid ¿podemos estamos? muy bien sí es que para mí las mejores respuestas van por los dos lados porque son increíbles las dos claro o sea me encantan me encantan las dos ciudades pero la personalidad me gusta la de Barcelona como mucho más bien ahí conservando amistades eh Floxy muy bien muy bien diplomática siempre diplomática nunca indiplomática Florencia Quimenez Floxy ha pasado por santos pecadores muchísimas gracias gracias Floxy muchas gracias KWP Radio KWP Radio KWP Radio KWP Radio